El Grupo Político del Partido Comunista de Venezuela Queremos en primer lugar expresar desde el Buró Político La más contundente condena, el más contundente rechazo A lo que vienen siendo las acciones del Estado sionista de Israel En contra del pueblo palestino, en contra de la autodeterminación En contra del derecho que tiene históricamente el pueblo palestino A decidir y a regir sus destinos En los últimos días, en las últimas semanas Se han venido produciendo indiscriminados bombardeos Terrestres, aéreos y marinos En contra, en particular de la población de la Franja de Gaza Que ya ha originado más de 600 heridos Y decenas y decenas de civiles muertos Incluyendo menores de edad, incluyendo niños y niñas Es importante entonces, que no solamente desde el Partido Comunista de Venezuela Que viene acompañando a nivel nacional Diferentes acciones de solidaridad Que se vienen ejerciendo de solidaridad con el pueblo palestino Y de rechazo a estas nuevas acciones y agresiones Genocidas del Estado sionista de Israel Y es importante en ese sentido entonces Hacer un llamado a la movilización A la solidaridad A la expresión concreta, militante y solidaria De las diferentes organizaciones políticas y sociales Que impulsamos en proceso revolucionario venezolano Expresar, por supuesto, en ese contexto El apoyo que históricamente y en particular en este momento Se expresa desde el Partido Comunista de Venezuela Al derecho que tiene y que ha planteado la Autoridad Nacional Palestina De introducir en la Asamblea General de la ONU De la Organización de Naciones Unidas El planteamiento de su reconocimiento como Estado Que además cuenta ese planteamiento Con más de 115 adhesiones y apoyos de Estados Pero ya el gobierno de los Estados Unidos El recién electo presidente Barack Obama Ha manifestado su rechazo a este reconocimiento Y a este debate en la Organización de las Naciones Unidas Para que vayamos viendo Cómo sigue actuando ese gobierno Ese presidente Bajo una concepción Estrechamente vinculada A las políticas del sionismo internacional En contra del derecho del pueblo palestino A su autodeterminación Y por ende, y en ese contexto La solidaridad que expresa El Partido Comunista de Venezuela El Partido Comunista de Venezuela